Yo tengo que meter un rico cable en el baño ahorita ¡A su madre! ¡Me meto un cable! Así que The Chilling Si escuchan que una caca está cayendo al water No creo que se escuche tampoco, pero The Chilling, The Chilling, The Chilling Así que acá cagando De lo más tranquilo Bueno, ahí cayó una Ahí cayó otra, pero The Chilling, The Chilling, The Chilling No, no me voy a llegar No, 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 no ¡No! ¡Maldición! Ah, pero acá casi se me rompe el huevote Ahora sí, muchas gracias Levanten las manos todos Levanten las manos ¡Suscríbete al canal!